Recuerdo que cuando era niño y comencé a vivir en la ciudad, muchas personas se sorprendían cuando les decía que venía de Galápagos. Algunos solían decirme que pensaban que en Galápagos solo existen animales, me lo decían personas incluso de Ecuador. En ese momento me parecía chistoso, pero esto solo evidencia lo distantes y desconocidas que pueden ser estas islas para muchos. No se dejen engañar por la publicidad. Galápagos tiene cerca de 30 mil habitantes y su población aumenta a 850 personas cada año, lo que la convierte en la provincia con la tasa de crecimiento poblacional más alta del país. Y aunque les parezca difícil de creer, Galápagos es la única provincia del Ecuador que no cuenta con contagios comunitarios. Esto a causa de la cantidad de pruebas PCR que se han hecho y que cuenta con una agencia de control y bioseguridad que se encarga de controlar las plagas que puedan entrar a las islas desde los aeropuertos. Esto no significa que las cosas estén perfectas. Un reciente brote de dengue alerta a las autoridades y se suma a la emergencia sanitaria. La pandemia del coronavirus representa grandes retos para los ciudadanos de este archipiélago. Pero para comprender de mejor manera la situación de Galápagos, es necesario conocer la historia de sus habitantes. En el pasado estas islas funcionaron como una colonia penal, como resultado de las cárceles saturadas en Ecuador. La escasez de alimentos en las islas llevaron a muchos presos a dedicarse a la agricultura y quedaron en manos de tres hacendados. José Valdizán en la isla Floriana, Manuel Cobos en la isla San Cristóbal y Antonio Gil en la isla Isabela. De estos productores destaca Manuel J. Cobos, personaje conocido por torturar a sus empleados y por crear un imperio productivo a base de la agricultura, la ganadería y la exportación de la caña de azúcar. También fue conocido por tratar el aceite de tortuga, que en un pasado sirvió para iluminar las calles de Guayaquil. La promesa de progreso atrajo a varios agricultores del país, que fueron víctimas de sequías, inundaciones o plagas. Y de esta manera, los habitantes de Galápagos se consolidaron como una población de migrantes, con la agricultura y la pesca como su principal sustento económico. El reconocimiento a Galápagos por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad cambió el rumbo de las islas y varios de sus habitantes dejaron la agricultura para dedicarse al turismo. El turismo creció de manera tan acelerada que Galápagos empezó a depender de la importación de productos desde Guayaquil para cubrir con la demanda de alimentos en las islas. La pandemia del coronavirus afecta especialmente a Galápagos debido a que el 70% de su población depende de manera directa del turismo y el 30% restante se beneficia de manera indirecta. Además, la alimentación de Galápagos se sustenta principalmente de la importación de alimentos. El 80% de productos que se consumen en este archipiélago llegan a través de barcos de carga. Y parece ser que Galápagos está volviendo a sus orígenes por medio de la agricultura. El Ministerio de Agricultura y Ganadería ha desarrollado un plan de activación económica a través de la producción agrícola. El proyecto consiste en disponer de parte de las 24.000 hectáreas para uso agropecuario con las que cuenta Galápagos para realizar actividades agrícolas y asegurar la soberanía alimentaria en las islas. Esta propuesta tiene como finalidad subir la producción de 200 a 800 toneladas al mes, incentivando la dotación de semillas, la implementación de sistemas de riego y la construcción de huertos en zonas urbanas. Y aunque 24.000 hectáreas les pueda parecer mucho, esto apenas representa parte del 3% de las zonas habitadas de las islas, dejando un 97% destinado como zona protegida. La agricultura sostenible y responsable en Galápagos puede ser una alternativa para luchar contra la crisis económica que enfrentan las islas. Además, incentiva el trueque, una técnica muy común cuando la población de Galápagos comenzó. El trueque es una medida de adaptación frente a un archipiélago que no recibe ingresos del exterior a causa del turismo y envía dinero a sus familiares que se encuentran en el Ecuador continental. ¿Pero por qué los galapagueños mandan su dinero al continente? Esto se debe a que las islas cuentan con escasas oportunidades universitarias, por lo que muchos estudiantes abandonan las islas para realizar sus estudios y son mantenidos por sus familias. Estudiantes que se suman a la lista de 3.547 residentes de Galápagos que quedaron distribuidos en distintas ciudades del Ecuador sin poder volver a las islas. El 17 de marzo, fecha en la que cerraron las fronteras en el país. Cabe mencionar que algunos de ellos han logrado viajar a Galápagos. Sin embargo, todavía hay un porcentaje que lleva varios meses en el Ecuador continental. Mientras tanto, se sigue discutiendo en la asamblea la posibilidad de vuelos internacionales que viajen directo a Galápagos para reactivar al sector turístico. Esto genera dudas en parte de la población sobre si el archipiélago estaría preparado para recibir pasajeros de otros países sin afectar su biodiversidad. Galápagos puede ser interpretado de muchas maneras. Islas encantadas, laboratorio natural de la humanidad, lugar en el que Charles Darwin comprobó su teoría de la evolución. Pero también es el hogar de personas increíbles que aman sus islas, están conscientes del paraíso en el que viven y lo cuidan como a un tesoro. Galápagos es una parte importante de mí. Es la isla que me vio crecer y las personas que he conocido han cambiado mi vida. Quiero aprovechar este espacio para solidarizarme con la muerte de Jennifer Haas, una parvularia que fue asesinada por su pareja en la isla Santa Cruz.